¿Qué tal? ¿Cómo le va? Buenas tardes. Voy a estar en un minuto con el dirigente Pedro Azcárate, hemos elegido una figura del peronismo, si usted quiere, sensata, para que nos ayude a pensar desde su visión, cómo estamos en la provincia, qué está pasando, qué es lo que está viendo, cuáles son las cosas que le preocupan y cuáles son las cosas que se podrían resolver o no. Pero antes que nada quería intercambiar algunos conceptos respecto de mi reportaje ayer al señor Brizuela, delegado de los trabajadores del Banco de Desarrollo, que realmente me han dejado impresionado y además preocupado. Se han producido algunos despidos. La señora María Agustina Tejerina, aparentemente sin causa, según lo prevé el artículo 245 de la Ley de Contratos de Trabajo, esto me dijo el señor Brizuela ayer, por lo que me contaba el señor Brizuela, el delegado gremial de los trabajadores, esta señora Tejerina le cuestionó al señor Fernández, director, presidente del directorio o algo así, de este banco que, ex cuñado del señor Morales, le cuestionó el nombramiento de la señora Elizabeth Amad Deshuert, como directora de Relaciones Institucionales del banco, con un sueldo de 100.000 pesos, esta señora es nuera del ex vicegobernador de esta provincia, el señor Genefes, y esto provocó, aparentemente, la ira del señor Fernández y terminó con el despido de esta señora Tejerina. La pregunta es si el gobernador conoce esta situación. Tengo entendido que el nombramiento tiene que efectivizarse por medio de un decreto. El banco, además, de estar al servicio, como lo estamos viendo, de los socios del poder, está atravesando por una crisis financiera producto de la falta de gestión. Ninguna de las promesas del gobernador cuando se creó este banco supuestamente de desarrollo se han cumplido. Gestión de seguros no cumplida. Tarjeta Pachamama, objetivo no cumplido. Recursos de Cauchari 1, 2 y 3, objetivo no cumplido. El Pachabimbo arroja pérdidas de 2 millones y medio de pesos. Es decir que a un año y medio de la creación de este banco no despega, solo gasta y nombra a los amigos del poder. La promesa de incorporar al Banco de Desarrollo al convenio de colectivo de trabajo tampoco se cumplió. Fue una de las promesas hechas por el gobernador de manera tal que los trabajadores de este banco pueden ser despedidos hoy en cualquier momento. Son 79 los trabajadores del Banco de Desarrollo. Por otra parte, el señor Morales prometió que los trabajadores del Banco Residual pasaran a la órbita del ministerio que conduce el señor Nobles con un presupuesto de 6 millones de pesos. Todavía hoy los trabajadores del Banco Residual dependen de la administración pública. Los trabajadores vinculados a las máquinas tragamonedas iban a ser derivados al convenio de casinos. Tampoco esto ha ocurrido. Lo cual, estamos frente a una clara evidencia de una notable falta de gestión. Y un dato que me aportaba ayer el señor Brizuela es que el señor Fernández, presidente del directorio, antes de asumir, estaba inhibido por la AFIP. Tenía problemas con las declaraciones juradas y con alguna deuda en materia impositiva. Es decir, que asume flojito de papeles. Pero claro, es pariente del gobernador. Es pariente del gobernador. Es decir, que estamos frente a otro escándalo de la gestión del señor Morales que tiene que ver con algunas cuestiones. Incompetencia en la gestión, violación sistemática de la ley y promesas incumplidas, además de nepotismo. Con estos antecedentes, me parece a mí que muestran a las claras el fracaso de la gestión del señor Morales que me llama poderosamente la atención. Con estos antecedentes, no puede poner un banco en marcha se sienta en la mesa chica para asesorar al presidente de la República en cuestiones financieras y económicas. La verdad, me parece raro. Pero es un dato de la realidad. Anoche el gobernador opinando en un canal de televisión de Buenos Aires sobre qué es lo que tiene que hacer el gobierno en materia económica. Cuando aquí, en la provincia de Jujuy, no puede poner en marcha un banco. Que es el banco, insisto, supuestamente de desarrollo. Estos no son datos inventados por este periodista. Me lo cuentan los trabajadores. Y además, el nepotismo no para. Porque nombrar a la nuera de este señor Genefes con un sueldo muy importante demuestra que el nepotismo no para. Y aquí no está vinculado el cadete de la esquina, el secretario de no sé qué cosa. No, no, es el propio gobernador el que sabe esto. ¿Se entiende? De manera tal de que esto no tiene nada que ver con el cambio. Absolutamente nada que ver. Si usted en algún momento confió, le digo, mire, la verdad, va a sufrir una decepción. Porque hacia donde va el gobierno, me parece que no tiene absolutamente nada que ver con el cambio. y le puedo contar otros escándalos. Intendentes que deben una fortuna de plata, más de mil millones de pesos, al Estado, al fisco, hoy están reclamando por el fondo de la soja. Primero que devuelvan la plata y que después reclamen el fondo de la soja. Ahora, el gobernador se sigue sacando fotos con muchos de esos intendentes, incluido Fico Seco. Esto tampoco es el cambio. Todo lo contrario. En un minuto vuelvo y hablo con Pedro Azcárez. Bueno, les decía que queríamos hablar con alguna figura más o menos sensata dentro del peronismo. Si me ocurrió hablar con el señor Pedro Azcárez, que muy gentilmente viene a compartir con nosotros. ¿Cómo le va, Pedro? ¿Cómo anda? Bien, le agradezco lo de sensato, pero yo supongo que no es contradictorio con no tener posiciones claras. Tengo posiciones claras. Lo que pasa es que mi actividad está vinculada fundamentalmente a la formación de nuevos dirigentes en el movimiento peronista. Y la mirada que voy tomando es, primero, la mirada desde los ideales, desde los conceptos, desde la doctrina. Y, en segundo lugar, es lo que me permite estar con gente de todas las edades, escucharlos en estos momentos difíciles, de gran confusión y, por qué no, decirlo también de tristeza. Y, de alguna manera, poder sintonizar ese espíritu que hoy está presente en nuestra gente, ¿no? Que es una sensación de desesperanza muy grande y, por lo tanto, me ha permitido, digamos, eso que usted llama una mirada sensata, digamos, para poder analizar sin dejar de señalar el rumbo nefasto que ha tomado en general el gobierno de la nación argentina y quien está vinculado indudablemente a esa gestión que es el gobierno de la provincia, ¿no? O sea, yo, digamos, creo que algo que quizás algunos pueden haber olvidado y creo que esa es una clave importantísima que fue cuando fue la convención de Gualeguaychú y fue el gobernador actual de la provincia que encabezaba la posición de los radicales con la candidatura de Sanz a la presidencia en contra de quienes querían hacer el arreglo con el PRO y con CAMBIEMO y así para constituir CAMBIEMO. Entonces, el que fue un poco el adalid de la posición radical terminó siendo el más compicuo de los adherentes al PRO. Es decir, una cosa es haber concebido esto como una maniobra a favor de la gobernabilidad y otra cosa es adherir prácticamente como lo está haciendo a los postulados más duros digamos de la posición del gobierno nacional recién usted mencionaba algo que ha sido muy caro para todo lo que fueron los municipios que fue el fondo de la soja esto fue una inyección de recursos a una provincia que no es esencialmente sojera como Jujuy y de manera tal que era un recurso importante y hoy vemos que sin vergüenza el propio gobernador acepta ese recorte digamos yo creo digamos que en este caso se han arriado desde el punto de vista político las banderas como podemos decir que en el tema educación que ha sido banderas clásicas digamos de aquellos que en el pensamiento radical sostenían que el tema de la educación pública la salud pública hoy en día vemos que no participan de esta protesta que está haciendo todo el país para lograr el financiamiento mínimo necesario para la educación pública entonces creo que hay ya de un origen esto yo lo hice en una solicitada en su momento diciendo cómo es posible que quienes hayan sido digamos gente radical que había pensado en un gobierno radical en una presidencia radical terminen adhiriendo a postulados neoliberales que no son parte de la doctrina o del pensamiento del radicalismo entonces yo creo que ahí existe una especie de perversión que ha llevado digamos a a tomar este decisiones muy graves como el endeudamiento de la provincia y ciertos proyectos digamos faraónicos que que nosotros no vemos concreciones ¿no? por lo que usted dice ni en los faraónicos ni tampoco en los que no son faraónicos digamos hacer gestión es decir funcionar usted advierte usted advierte que ha sido intendente sí sí que hay severos problemas de gestión en este gobierno o no yo creo que hay problemas de gestión porque digamos se ha se ha se ha producido digamos un intento de 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 perfeccionar un estado digamos que no no lo están sabiendo manejar en el campo de la salud estamos digamos sin las provisiones elementales digamos como las vacunas que ahora salen a cubrir desde la provincia pero que de alguna manera a veces no se tiene el valor para decirle a la nación este señores aquí faltan recursos en salud y pedirle entonces hacen cubren eso lo mismo que la discusión famosa con el tema de los migrantes este que puede tener viso razonabilidad el hecho de que entre gente desde Bolivia a hacerse atender pero porque no tienen el valor para pedírselo a Macri decirle señores Jujuy es provincia de frontera necesitamos recursos específicos para eso porque tiene que ver con la política internacional de la Argentina nos conviene o no nos conviene pero decidir una política nacional desde Jujuy y no ir para atrás y acusar digamos a lo que siempre se hace cuando no funcionan las instituciones locales y en el tema de salud si faltan remedios entonces hay que echarle la culpa a algo a alguien entonces en fin yo creo que en ese campo podemos mejorar la administración intentar hacerlo pero no logramos dar el servicio que se necesita yo advierto si usted comparte en este caso que hay se ha perdido el sentido común en la dirigencia en general usted advierte esto si se ha perdido el sentido común producto de haber ido sometiendo a una impotencia al Estado porque debemos decirlo y esto también con claridad aquí se trata del choque digamos de dos maneras de ver el mundo y de ver la realidad y una idea del hombre y una idea de la sociedad una idea que es la que se está desarrollando se trata de achicamiento del Estado al máximo liquidación de un mercado interno o sea no haya posibilidad de consumo como manera de controlar inflación que es contrario a los pensamientos que tienden a que un país progresa con un mercado interno fuerte con pequeñas y medianas empresas fuertes y con un Estado presente esto no significa y es quizá ahí donde algunas veces los mismos peronistas cometemos errores cuando hacemos lo que se llama estatolatría de creer que el Estado es todo eso está mal es un exceso es decir de esperar que todo viene del Estado eso es una aberración pero este proyecto que está vigente hoy es la liquidación del Estado y la transferencia de todos los servicios a los sectores privados es decir el que tenga dinero se puede curar el que tenga plata se puede educar el que tenga digamos recursos y el que no hasta ahí está bien ahora digamos usted habla de un Estado razonable claro las cosas que han pasado en el Estado en estos últimos años deja en evidencia el fracaso de gestión de la diligencia obviamente fíjese lo que pasa el escándalo de corrupción a nivel nacional sí, sí pero un Estado controlemos el Estado pero lo hagamos con eficiencia por supuesto digamos que se trata mire la posición del peronismo es una posición que no es ni estatista ni privatista sino se basa en el principio de la subsidiariedad si existen sectores menores o sea privados o si se quiere decir comunitarios o cooperativos que pueden hacer lo que el Estado que lo hagan los organismos menores el Estado haga lo que no pueden hacer los organismos menores ese es el equilibrio y es un clásico digamos que proviene además de la doctrina social de la Iglesia es decir que los organismos menores hagan lo que pueden hacer y el Estado se quede con nosotros nosotros hemos pasado por etapas en los cuales digamos el Estado se convierte en gendarme se convierte en absoluto y otros momentos donde como vemos el desguace el despido la liquidación de algunos estamentos estatales como han hecho ahora para mostrar un recambio cambiarle secretaría a ministerio ministerio a secretaría bajarle jerarquía a cuestiones que han sido centrales eso significa un desprecio realmente por esa misión elemental que decimos que tiene que tener el Estado que es los derechos humanos básicos digamos que tiene que ser atendido entonces estamos en un proceso donde el modelo que gobierna se encuentra en una necedad porque no pide consejo no quiere escuchar otras propuestas y por supuesto yo creo que en ese camino se va desgastando el gobierno provincial por seguirle ese paso y yo creo vislumbro que el radicalismo provincial va a tratar de despegarse de Macri creo que va a intentarlo porque la verdad que esto está gastando digamos su capital político ¿Usted cree que si Morales se despega de Macri termina bien? No creo no creo pero lo que pasa es que también tenemos que ver la contraparte que es el problema de la unidad del peruismo es decir en estos momentos la situación que existe desde la oposición es insuficiente digamos para producir un cambio dentro de la provincia hasta hoy digamos porque podemos decir lo mismo nacionalmente yo creo que Macri está en su peor momento y políticamente ha sido derrotado o sea yo hablo de la política como aquella política que es capaz de ganar el corazón yo creo que Macri no gana el corazón a nadie ya aburrido que chupara un clavo Macri entonces pero ¿qué hay del otro lado? Esta es la pregunta ¿Usted cree lo que le llama por ejemplo el señor Asís el peronismo perdonable ¿Usted cree que el peronismo perdonable puede en lo que queda hasta las elecciones transformarse en una alternativa posible o no? Bueno en primer lugar esa palabra que usa Asís peronismo perdonable es peyorativa es digamos de alguna manera ya el peronismo ha vivido otras etapas las primeras fueron el neoperonismo y después también lo que se llamó en una etapa la renovación en estos momentos hay un peronismo digamos que le llaman de esa manera porque supone que no está digamos vinculado a lo que se conoce como kirchnerismo ahora bien yo creo que el el peronismo todavía no ha podido tener la expresión cabal de su ser es decir nosotros digamos hemos tenido un gobierno anterior que le faltó todavía mucho más para poder llegar a ser un gobierno plenamente digamos con toda la plenitud de lo que puede concebirse desde el peronismo el peronismo en sí mismo no necesita ser perdonado y esos sectores se los llama así también porque al no estar vinculado a los sectores del kirchnerismo se han vinculado bastante con el sector del gobierno ¿Usted cree que acá en Jujuy queda algo de ese peronismo perdonable? Yo creo que nuestra situación no no requiere primero que hay una fractura importante es una fractura importante hay sectores digamos que estuvieron dentro del peronismo y que algunos están ya tomando posiciones dentro del gobierno radical y otros sectores digamos que creo que están viendo más que nada qué es lo que va a hacer masa concretamente que también depende de lo que vaya sucediendo a nivel nacional por supuesto hay una serie de opiniones hay algunos que dicen mi límite es tal mi límite es Macri mi límite es masa mi límite es Pichetto mi límite es en fin todos tienen digamos una idea ahora el proceso de 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 división que hoy tiene el movimiento peronista va encontrando algunos causes ¿no es así? para mí en lo que ha surgido como el el 21F que tiene que ver con esa gran movilización este que hubo el 21 de febrero donde hay sectores sindicales sectores sectores de las organizaciones sociales sectores digamos de los sectores políticos que va a tener su peso digamos en el momento del armado lo que sí quiero decir es falsa la discusión antinómica que pretende el gobierno de Macri porque la carga contra Cristina es solamente en la búsqueda de la polarización en realidad no es necesariamente cierto que Cristina vaya a ser la candidata es decir ¿por qué vamos a nosotros a hacer ingenierías respecto de una situación que no está para nada definida? es decir inclusive la misma Cristina puede decidir que no conviene no conviene desde un punto de vista que ella encabece este próximo periodo de este próximo mandato entonces eso que irrita inclusive algunos sectores son irritaciones que son provocadas más bien por la guerra psicológica de los medios de comunicación y no porque vayan a ser de verdad ciertos entonces de alguna manera el peronismo va a evolucionar por miles de arroyuelos digamos así y donde es muy difícil hoy manejarse con el peronómetro ¿por qué? porque si hay algo que eso lo dice Perón si hay algo que le da la victoria al peronismo es unidad el problema de las opiniones personales son las que han llevado a la derrota anterior Pedro gracias gracias Alejandro por haberme invitado gracias por venir muy amable Pedro Azcárate forma parte del peronismo sensato o perdonable llámelo como usted quiera buen fin de semana chau gracias